...que está allí físicamente en Madagascar, que además es la persona que nos motivó a poner en marcha este proyecto completo de cooperación... Esta semana ha sido la tercera semana cultural sobre Madagascar. Hemos contado con el apoyo otra vez de la Fundación Municipal de Cultura, del Ayuntamiento de Valladolid. La gente está cada vez más motivada, estamos asombrados del interés que levanta el ayudar a los demás de una forma directa. Es decir, tener la posibilidad de poder irte a Madagascar, a un país del tercer mundo, tener la posibilidad de participar aquí... ...y que sabes que los fondos van directamente a un proyecto concreto. Tanto esa ayuda directa o indirecta, las personas que tienen esa sensibilidad de ayudar a los demás, pues ven en este proyecto una vía real de hacerlo. Y yo lo que más valoro de esta aventura es la cantidad de gente que he conocido, a raíz de empezar con el proyecto, que tienen la inquietud de ayudar a los demás. La presentación del documental de hoy es una presentación de las actividades del proyecto que se está realizando en Madagascar. Concretamente, pues un poco centrado en el tema del Centro de Madres Solteras, de Jóvenes Solteras, que se viene ya realizando y que ya conocéis desde hace dos años que se está realizando. Y en concreto se ha hecho un documental en el mes de abril pasado, donde se presenta de una manera bastante general todas las actividades que se están realizando, no solamente a través del centro, sino un poco todas las actividades en la diócesis, educativas y de promoción que se realizan en la diócesis. Y la idea es dar a conocer la región de Chironomandidi, la zona de Madagascar y toda la actividad que se lleva realizando, que estamos realizando allí, y en colaboración con la gente, con los amigos y los compañeros que están viniendo, unos por unos meses, unos por unos días, y algunos más, incluso durante años, que están colaborando de una manera directa con nosotros. Pues yo voy a África porque siempre he tenido interés por África y ya llegó el momento en mi vida en el cual tenía que ir sí o sí, y en estas descubro que en mi pueblo hubo un obispo, en los años 60, que fue el que hizo la catedral de Chironomandidi, de la cual hoy en día es obispo el monseñor Gustavo, que es de aquí de Valladolid, de San Llorente. Pues el primer obispo de esta diócesis fue un paisano mío, ¿no? Y un sobrino nieto de él, pues estuvo de misionero allí hasta hace un par de años que falleció. Entonces, claro, yo cuando me entero de esta historia, pues me apetecía mucho indagar sobre lo que él había hecho, su huella, a ver qué huella había dejado allí. Y cómo podría yo también, pues continuar, ¿no?, un poco su labor, a ver si podía yo de alguna manera echarles un cable, ¿no?, a continuar. Y todo esto paralelamente me entero que hay una asociación en Valladolid, DEFI, que está haciendo un poco lo mismo, que está allá colaborando y ayudando a monseñor, al obispo este de Valladolid. Entonces, nada, no me quedó más remedio que unirme a ellos y marchar para allá. ¿Por qué nos contesta que efectivamente, por favor, que dejemos dos minutos? Bueno, pues el trabajo, la primera, hay dos partes claramente diferenciadas. La primera es un poco el seguimiento que hice a DEFI, a la asociación DEFI, que han hecho una residencia para niñas, madres, solteras y demás. Entonces, la primera parte fue seguirles, ver el centro que han construido, las placas solares que llevaron, las montamos allí, y un poco conocer la situación de esta diócesis, ¿no? Conocer al obispo, conocer todo esto, conocer un poco la huella que te digo de Basilio, del padre Basilio, que era mi paisano, y hasta ahí la segunda parte, pues es un poco más, ya conocer el país, me dedico a viajar un poco más, voy al sur, voy a la capital, donde tengo la ocasión también de conocer otra serie de gente que también está allí ayudando a los más pobres. Entre ellos, pues el padre Pedro, que es un argentino de origen esloveno, muy conocido, que ha estado incluso nominado al Premio Nobel de la Paz y tal, bueno, pues estuve allí conociéndole a él. En el sur estuve con una gente que se llama Vela Venir, que son de Granada, y que también tienen allí una bastante gorda aliada, y ayudan a miles de niños también y tal, y tal, y tal, bueno, pues eso es un poco el documental, es empaparme de lo que la gente que está allí colaborando, qué es lo que está haciendo y cómo y por qué, ¿no? Y hay alguien ahí dentro. Claro, es el que va metiendo los ladrillos en el cubo. Con esa cuerda. Bueno, pues ha sido una verdadera experiencia, en el sentido de constatar algo que yo ya sabía, pero que nunca había tenido la suerte de ver de primera mano, ¿no? Y era ver trabajar a gente que da un poco su vida por los demás. Entonces, básicamente, pues fue constatar que hay gente que lo está haciendo, que lo hace de corazón y que funciona, y que se puede arrimar el hombro ahí e intentar entre todos pues hacerlo mejor, ¿no? En ese sentido vengo bastante, con las ideas bastante claras de qué es lo que yo puedo hacer y quiero seguir adelante, quiero colaborar con todas estas ONGs, pero de alguna manera también hacer mi propia historia, ¿no? Que no tiene por qué ser independiente de las otras, ¿no? Yo creo que entre todos podemos colaborar y unirnos fuerzas, ¿no? Pero sí que he visto como... Yo, como soy cineasta y tal, y pues tengo la idea de hacer un programa de televisión con todo esto. Vamos a hacer una especie de reality, que creo que la idea es muy buena y creo que podría aportar mucho, además de entretener, además de ser un programa que entretenga, podría ser una cosa que sirviera, ¿no? Que sirviera realmente y que además la gente que lo vea, ¿no? Que lo vea claramente, que lo vea a través de televisión, que lo vea a través de Internet, donde va su dinero, que es lo que está pasando y que vean... que lo vean de primera mano, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido... Pues el trabajo continúa, es un trabajo, se hace pasito a pasito, es como lo del... Lo que se busca es la continuidad en el proyecto y es verdad que a pesar de la crisis que hay aquí en Europa y la crisis que hay en Madagascar también, bueno, pues estamos a punto de concluir el proyecto. En cuestión de un par de meses yo creo que ya se puede hacer la inauguración y la puesta en funcionamiento del proyecto. Los amigos de este proyecto cada vez va aumentando cada vez más, sobre todo aquí en Valladolid y no solamente en Valladolid, sino en la región de Castilla y León también. Bien, cada vez es más gente, el número de personas que está en contacto con nosotros, se está sensibilizando con esta realidad de las jóvenes en Madagascar y que, bueno, que están colaborando, unos de una manera, bueno, pues colaborando, haciendo un voluntariado directo cuando hay este tipo de actividades a nivel de la organización y otros viniendo directamente a Madagascar también para colaborar. Desde hace dos años, pues están viniendo un grupo de gente, viniendo a colaborar en el centro. De hecho, ahora, pues uno de ellos se va a quedar durante una temporada larga, quizás un par de años, y bueno, pues un poco para seguir, para ver de cerca y que dé consistencia al proyecto que se va a realizar, pues nada, ya en cuestión de nada. Nosotros somos una pequeña ONG de España que colaboramos con Monseñor y venimos siempre grupos de 8 o 10 personas con diferentes trabajos para intentar ayudar lo más posible.